El siguiente programa es para todos. Háblame, respóndeme, ahora soy yo, quien necesita una razón. Recuérdame, si al despertar, por tu ventana no entra el sol. ¿Qué lejos te siento caminar? ¿Cómo acepto el silencio, el final dejar atrás una vez más? El tiempo nos pasa en la piel, y en tu recuerdo hoy me pierdo y no puedo dejarte. No, no es fácil respirar, me muero si no estás, la vida se me va. No, no es fácil recordar, los días que se van, despierto y ya no estás. Tú y yo, tan solos, tú y yo. Oh, el tiempo nos pasa en la piel, y en tu recuerdo hoy me pierdo y no puedo dejarte. No, no es fácil respirar, me muero si no estás, la vida se me va. No, no es fácil recordar, los días que se van, despierto y ya no estás. No, no es fácil recordar, los días que se van, despierto y ya no estás. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Poncho, muy bien, muchas gracias. Televidentes, ¿cómo están? Qué alegría estar nuevamente compartiendo con todos ustedes en este espacio de INDOLEVIA. Así es, hoy es viernes, como lo dijo Poncho, el cuerpo lo sabe. Y qué más que empezar este programa de INDOLEVIA con la buena música de nuestro invitado de hoy. ¿Qué es la palabra? Andrés Ross. Ya ha ido a la casa también, lo habíamos dicho, de Ciudad Bolívar. Y hoy viene a hablarnos de su segundo video, Andrés. Segundo. Segundo video, el vicio de mi cuerpo. Pero primero vamos a hablar un poco de lo que ha pasado después de No es Fácil. Lo escuchamos ahorita al inicio, estuviste aquí el año pasado. Entonces, ¿qué ha pasado con Andrés Ross después de No es Fácil? ¿Cómo le fue con esa producción? Hermano, pues nos fue muy bien. Pero antes que nada, hermano, hace rato nos veíamos sobre cómo estaba. Bienvenido. Yo ya no lo decidía, pero lo relaciono. ¿Cómo está, hombre? A María, no. Andrés, Alejandra, Alejandra, Andrés. Muchas gracias por la invitación. De hecho, para mí es uno no ver malo estar acá porque, pues, yo creo que es como mi segunda casa. Sí, Andrés, Autónoma, Andrés. En doble día. Bueno, esta canción, esta canción tuvo una acogida bastante bonita. De hecho, dio la posibilidad de que pudiéramos estar en varios medios nacionales. Y eso lo vimos en muchos lugares. Sí, es sobre la posibilidad de uno poder estar en, digamos que para estos segundos trabajos, poder estar con las puertas abiertas en muchos lugares. Entonces, siempre nos está bien. Entonces, te salgo de alejar. No, excelente. Y además que es un joven de nuestro suroeste antioqueño, un joven de Ciudad Bolívar, que demuestra siempre su talento cada vez que... Abre esa boca. Yo le iba a decir, mucho más bonito. Usted tenía una pregunta desde el principio para él. Le deseo el torno para que se la haga. Ahora que mencionamos a Ciudad Bolívar, hay un dicho que nadie es profeta en su propio pueblo. ¿Cómo lo trata la gente de Ciudad Bolívar en este aspecto musical? Bueno, a Biquica, tras cámaras hablábamos un poco al respecto. Y realmente, pues, a ver, para un artista es muy importante uno poder tener el apoyo de su tierra, de su familia, porque todos están ahí junticos, y los amigos también. Bien, sí, a veces, de pronto, el apoyo no es realmente el que uno quisiera tener dentro del municipio, pero no obstante, hay muchos amigos que todavía, pues, como que creen en el proceso musical que uno lleva, y están en cierta forma ahí. Entonces, podría decirse que hay cierto tipo de apoyo. Lo más importante que le di a Dios es empezar a creer en el talento que uno tenga, usted lo tiene de sobra, y demostrarle a la gente que es capaz de... Y sobre todo en su territorio, en su propio pueblo, que la gente lo conozca, porque siempre ha visto en usted a alguien talentoso y que ahora está ya más amplio en el mundo de la fama, entonces, de pronto, que nazca un poco de sentido de pertenencia hacia usted desde su territorio. Es cierto, es verdad. ¿Cómo la va con la fama, Andrés? Ya que lo hemos visto en muchos medios de comunicación, en programas. Mira, en Fantástica, Radio Fantástica, Tele Antioquia. ¿Qué se siente, de verdad, escuchar esas canciones llanas en el suelo tan reconocidas a nivel nacional? Pues, mira, de hecho, yo le digo a muchísima gente, cuando, pues, he tenido como la oportunidad de hablar del tema, y he dicho, mira, este es un trabajo común y corriente. Los medios son un lugar muy importante para nosotros los artistas y podemos hacer el trabajo. Pero el cantar es una pasión, el cantar es algo nato que viene con uno y simplemente se comparte, ¿cierto? Entonces, comparte sin uno ser ostentoso y sin alardear de las cosas que, que, que de pronto uno en cierto momento puede lograr, ¿cierto? Entonces, se siente bien, pero, pero siempre con los pies muy puestos en la tierra y aterrizados de dónde, de dónde somos, para dónde vamos y a dónde vamos a llegar, pero siempre... Bueno, díganos una cosa, siempre se siente en Casita como en un par. Donde quiera que va, sí. No, aquí me tratan, mejor dicho, de una maravilla. Allá no se siente en Casita como en un par. De hecho, de hecho, aquí en un par tengo, pues, gente mucho que agradecer a mi compadre aquí, pues, que el año pasado me atendieron supremamente bien. Y, y pues, tengo para decir que aquí en Andes, cuando he ido y he tenido, pues, como la oportunidad de estar en, 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 en alguna presentación y demás, hay gente que empieza a seguir y hay gente que viene y acude a los eventos en el llamado que hacemos cuando, cuando hacemos algún tipo de presentación. Entonces, eso es bonito, es chévere, porque la gente, como dice por ahí, una palabra muy, muy coloquial, la gente copia. La gente copia. La gente copia. La gente copia. La gente copia mucho a Andres Robbins. Así que, como usted copia las canciones, porque usted es el que las, el que las compone, a veces no es de eso. Exacto. Con su estilo particular, claro está. Ajá, ¿cuál es? Sí, es el estilo particular. Él estuvo por ahí. Él estuvo por ahí. Él estuvo por ahí. El secreto del estilo particular de Andrés. Sí. Cuando abre un libro, él empieza a leerlo y cualquier palabra que le llame la atención, de ahí surge su inspiración para componer una canción. Cuéntanos un poco de eso, Andrés. Eso es raro. Hablemos acerca de su inspiración. Eso es extraño. ¿Qué más extraño? ¿Su forma de componer o que nosotros nos hayamos enterado? Pues, a ver, las dos cosas son extrañas. A ver, ¿quién es por ahí diciendo esas cosas? Uno tiene sus maños. Eso está bien. Mira, sí, es bastante particular. De hecho, tengo por ahí unos cuantos libros escogidos en la casa y utilizo mucho un libro bien bacano de Neruda. Conocemos pues que es un tipo que es para la poesía impresionante. Y cojo a veces el libro y realmente, como dices, cojo el libro, empiezo, digamos, en cualquier página, X, qué sé yo, y empiezo a señalar. Y cuando bajo, paro, miro qué dicen esas palabras y a raíz de eso empiezo a hacer una historia. Raro, pues, es una forma rara de componer, pero han salido cosas chéveres. Ahora, no es tanto lo que decir que de pronto la historia de un amigo, de alguien, si le hubiera pasado algo. Exacto, no es una regla de oro para usted. Sí, exacto. Que se usan así. Exacto, es verdad. Cuando está de pronto un poquito bloqueado, vamos a ver el libro. Vamos a ver el libro, o si nos llamamos al amigo, a ver si tiene problemas, a ver qué se sabe con el libro. Ah, a eso digo, hay de pronto asuntos de la vida real. Sí, claro. Por los cuales también se basen. Es verdad, de hecho, esta canción que vamos a estrenar hoy en Opán es algo muy vivido. Muy particular. Pero ahorita no vamos a ver eso después del video. Ok, listo, perfecto, perfecto. Primero, hay en este momento muchos programas, concursos de música, gente que empieza a surgir como cantante. ¿Usted cree que esos pequeños que están interesando en la música es fácil llegar a ser artista? ¿Qué hay que tener claro para lograrlo suelo, Andrés? Vea, básicamente yo te digo algo. Es tener muy clara la identidad tuya como persona y con la profesión. Bueno, en esto no se busca la fama realmente, en esto se busca un bienestar personal y algo que te genere a ti felicidad, ¿cierto? Más que fama y plata. Más que fama y plata. Pues realmente, es chévere, rico el reconocimiento que le brinden a uno de los medios y la gente. Pero si uno está disfrutando como tal lo que está haciendo, yo coger mi guitarra en el día, en la mañana, qué sé yo, coger un cuaderno, escribir y cantar y que tres, cuatro personas de mi casa o cinco, diez o veinte o treinta amigos disfruten lo que yo hago, a mí ya eso es felicidad, ¿cierto? El resto de mi vida. Bueno. Y tú, de pronto, tienes la oportunidad aquí, en el canal de televisión de Los Andinos, de decirle a esas personas que apenas están empezando unas cortas palabras, ¿qué le dirías como sinónimo de motivación para sus vidas y para esas carreras que están iniciando o esas profesiones que están iniciando? Total, pues mira, queda para decir que nada es imposible. En esta vida nada es imposible. Si tú en tu casa tienes un sueño, tienes algo que te haga feliz, sea arte, sea deporte, cualquier tipo de profesión, hágalo, pero hágalo con responsabilidad. Póngale mucho amor, mucho empeño y el tiempo de Dios es perfecto. Él es el que dice cuándo es tiempo de empezar a lograr alegría en cada... Sabes palabra, Cora. El título de la canción no fue fácil, ¿no fue fácil tiene algo que ver con esta trayectoria musical que has tenido o está totalmente desligado? Bueno, no es fácil, no es fácil, fue el primer sencillo que hicimos. Una canción que, digamos, colocó en mi carrera, ahora, digamos el primer granito para empezar a lanzarme como solista, porque antes pues yo venía con un trayecto musical. Más de 10 años, o 10 años más o menos. Sí, más o menos, es un buen rat. Y no es fácil, pues tiene una bonita historia, digamos que eso fue como la prueba piloto para empezar a identificar un poco qué era lo que quería musicalmente para empezar a hacer como una brecha y un camino del estilo musical como tal. Bien, Andrés, hablabas ahorita de que te ponías en tu casa a cantar, a tocar la guitarra, la gente se reunía. ¿Qué te hicieron en la casa cuando coge la guitarra por ahí? No, pero es que si le contaron. Muy escandaloso. Y también, ¿cómo ha sido la acogida de las personas en tu edad? No, es súper chévere. Pues obviamente en mi casa, rico pues porque está la mamá. Tienen el cantante gratis ahí. Tienen el cantante ahí. Y ya tiene club de fans. El que canta a los cumpleaños. Por ahí sí, hay que preguntarte algo. En la casa es muy chévere, pero en la casa, fíjate, yo en mi casa termino cantando hasta música un poco, hermano. Hasta las acasias, hermano, imagínate. Las acasias que es música literalmente vieja. Música vieja. Pero es que yo aprendí a tocar guitarra con la música. Entonces, igual ahí está la abuela, está la abuela. Entonces le hacemos todo ese tipo de géneros musicales. Chévere. ¿Y el club de fans del que? Yo creo que le voy a unir al club de fans de Andrés. Bueno, mira, de hecho hubo un club de fans en Unidad Cerrada bastante significativo. Y cuando se terminó el proyecto musical de Unidad Cerrada, todos ellos desaparecieron. Todos se derrumbaron. Y entonces empecé a hacer algunas publicaciones y en esa página que quedó empecé como a publicar cosas. Y empezaron a repuntar y a aparecer por ahí personas que hicieron parte de ese proceso. Y entonces por ahí me contaron que están pues como muy pendientes de lo que estoy haciendo y están por ahí como organizando. Andrés, en vista de que ya tuviste la experiencia de estar en una gira de medios nacionales, ¿de pronto no has tenido como la posibilidad de salir a la calle y que alguien te conozca o te reconozca por haber salido? Me pasó, me pasó, sí, me pasó. Lo que pasa es que como yo límite que estoy en Ciudad Bolívar, pues uno, la gente toda la vida y todas las vidas lo veníamos en Ciudad Bolívar. Entonces uno pasa a ser un personaje muy normal, ¿cierto? El paisaje. Otros amantes. Exactamente. Pero en una ocasión si me pasó, estaba en Medellín y me monté a un bus y me metí a un pedido. Y me metí a un pedido. Y vos saliste en el medio. Ah, hombre, sí, muchísimo más. Ah, muy chévere lo que haces. Es algo... Y lo que me van a ver, ¿no? Hombre, bendito sea. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a ver ya el video. Por fin a lo que ya me vino hoy. El vicio de mi cuerpo. Y el proceso. ¿Qué importa si es que todos nos ven? Es que somos de tiempos distintos y que Ahora comprendes, así es el amor No preguntes razones y ven mejor Que el mundo no es digno de opinar Si tus labios y los míos quieren más Mira, mira, mujer No preguntes si está mal Solo sé el vicio de mi cuerpo Nada más Mira, estamos igual Con deseos de pecar Solo sé el vicio de mi cuerpo Nada más Y que si estos años ya han maderado tu piel Mientras la mía te alcanza Tal vez no estés Pero lo eterno está Más allá del sol El tiempo, la luna y sonrisas Y si hace el amor Que el mundo no es digno de opinar Si tus labios y los míos quieren más No es justo que No te sientas bien Solo por creer que no Nos merecemos Mira, mira, mujer No preguntes si está mal Solo sé el vicio de mi cuerpo Nada más Mira, estamos igual Con deseos de pecar Solo sé el vicio de mi cuerpo De mi cuerpo Televidentes Vimos el video de el vicio de mi cuerpo El nuevo lanzamiento del sencillo De nuestro invitado de hoy Excelente, excelente Yo me ericé como Amparo Grisales Me identifiqué con la canción ¿Me entiendes? Esas son palabras mayores Mayores como la protagonista del video Que ya nos va a contar Andrés De dónde salió ese tema La idea de la canción La inspiración Inspiración Bueno, mira Ahí sí rompamos un poquitico La forma en la que yo compongo Esto sí fue una historia Una historia muy real ¿Cierto? ¿Suya? Una historia Bueno, yo no sé si mío o no mío Sé que es una historia real Y pues yo en estos días hablaba por ahí En otro lugar Qué va a cada uno componer Y a quién no le ha pasado Que se le mueve una persona mayor ¿Cierto? Eso es algo tan natural ahorita Y entonces Algo dividido lo cogí Y de ahí sale la historia Y pues por eso Traté de buscar una persona muy acorde Para que hiciera parte pues como del video Y tenemos pues Y fue difícil encontrar a protagonista ¿Cómo fue el proceso? No, pero no sé si fue complicado Creo que fue complicado Detrás de cámaras De hecho estábamos hablando Que la producción como tal Se realizó en Ciudad Bolívar Entonces cuéntanos Un poco acerca de eso Mira Este proceso de buscarla La modelo O alguien que Porque es que igual Había unas escenas Que siempre iban a ser Un poquito complicadas Ahí porque uno edita pues Y la cosa Pero cuando el material Es tan crudo Hay unas escenas Que son un poquito complicadas Entonces como yo necesitaba Una persona mayor Entonces yo hablaba con una amiga Hablaba con la otra No, pues que mi marido Complicado Claro, me objetaron A más de una Pues yo ni iba a acabar Matrimonios Pues ahí ¿Cierto? Entonces Como que maluco Y alguna vez por ahí En Facebook Estábamos con el productor Musical Con Alex Zapatas Un saludo para Alex Y le dije Alex Mira que tal Esta chica Para que haga parte Del video Y sí Funciona Perfectamente funciona Entonces la llamé Le comenté Y pues bueno Me dijo Sí pero Qué tan complicada Es la cosa Qué tan Yo Entonces me la llego Un poquito Cuando llegamos Al rodaje Como tal Ya colocó De una Freno de mano Y me dijo No, no Pero cómo así Esta parte No me la habían explicado Algo así como Bologica Pero cita No, no Se preocupe Ya eso Mejor dicho No se preocupe Que editamos bien Editado Y eso queda bonito Y también era casada O sea Y no Soltera Soltera Ah Qué bueno Soltera Sí creo que sí Después del video Quién sabe Después del video Quién sabe Entonces no Ya pues Ella y yo Teníamos Confianza Pues en Algunos asuntos Entonces Se empezaron Pues a dar Como las cosas fácil Y ahí está El producto final Nos contaba también Usted que Ayudó con el montaje Cómo es también De eso empezar A meterse en el cuento De la edición del video Del montaje Y todo el asunto No, pues mira Igual Hubieron muchas personas Que hicieron parte Pues de Del proceso Del video Como tal Cierto Lo primordial Era buscar la locación Cierto Encontramos la locación Una locación Muy chévere Pero intentamos O intentamos Que todo se rodara En conjunto En un lugar pequeñito Para no hacer Mucho desplazamiento Porque eso es muy tedioso Cierto Entonces Se empezaron A involucrar Gente y amigos Ahí llegó el baterista Guido Un abrazo gigante Para vos Esteban también Cristian Una cantidad de amigos Un parcero Pues que Que también Manejaba Pues muy Muy bien El tema De la cámara Y todo este cuento Julián Ruiz Excelente también Que de pronto No sé si lo conocen Trabajó Un tiempo En Apacibol Muy muy teso Agradecimientos Para el compadre También Y Digamos Dije yo Bueno Vamos a intentar Escribir Si yo escribo Una canción Creo que también Soy capaz De escribir Un guión Para servir Entonces Empecé a escribir A escribir Y terminamos Haciendo pues Una cantidad De tomas chéveres Lo que pasa Es que cuando usted Llega a edición Usted no se da cuenta Si esas tomas Van a servir O no van a servir Entonces A uno Se le empieza a cambiar El orden Que él llevaba Cierto Entonces Empecemos a descartar Imágenes Porque esta salió Granulada Que porque esta No sé qué Entonces Hay algo No aspecto al mundo Que no guarda Exactamente Entonces pensamos De hecho Pensamos tirarlo a color Cierto Pero Estábamos teniendo Ese proceso Porque el branco y negro Uno porque Realmente Era un poco Más fácil Porque tuvimos Un poquito De problemas Con la iluminación Y algunas tomas Quedaron De pronto Algunas muy estalladas Otros no tanto Hablando De iluminación Entonces Eso fue un poquito Complicado Pero Pensándolo De una forma Más intencional Digamos Pienso yo Que Algo que sea Blanco y negro Trata como De Recordar cosas Que son Pasado Cierto Cosas que Que contemplen Años Cierto Además Tenemos también Como una simulación De fallitas En el video Es correcto Exactamente Entonces Andrés Es que yo parte Con el proceso De producción Si quedó Completamente a gusto Cuando la pieza Se vio totalmente No total Yo he estado muy feliz Porque cuando Empezamos a hacer El proceso De la edición Como tal Editamos En la Paz y Vol De la edición Al canal Y a todos Los que estuvieran Pues ahí En el proceso Cuando llegamos Hacia la edición Me senté Con el editor Y le dije Miren más o menos Quiero esto Esto y esto Y como te digo Empezamos el orden Pero Algunas escenas Nos tocó cortar Por ahí Entonces nos cambió La idea Empezamos a hacer La edición Cuando terminamos De hacer la edición Yo le decía A él Bueno Quiero las escenas Corticas Quiero que este corte Vaya acá Quiero que este golpe de zoom Vaya acá Quiero que esto Entonces estuve Como muy pendiente Del orden Muy técnico Aprendió mucho En ese proceso Si uno aprende Uno aprende Todo esto Y este cuento De las cámaras Es muy bacán Entonces es rico De pronto uno aprende Un poquito más Al respecto Y creo que va Muy complementado También con la música Pues todo esto También es arte ¿No? Entonces eso ¿Y qué expectativas Tienes Con este sencillo Tras de cámaras Nos contabas Que está muy nuevo Apenas recibiste El canal de YouTube Tantier Y ya tienes Buenas Buenas visitas Pero ¿Qué expectativas Tienes Para esta canción? Bueno Esta canción Esta canción Hace parte Pues de De una historia Bastante bonita Lógicamente A empezar a promocionarla Bastante Creo que Si Dios lo permite Dentro de poco Voy a estar en el cafetero Haciendo la promoción Allá Con un amigo Con el cual Pues también voy a hacer Una producción Que le mando Un saludo A un gigante Paul Creo que La vez anterior Hablamos de él Habíamos hablado de él Él es de Pereira Canta música urbana Y pues Con él Vamos a empezar A hacer unas cosas Bastante interesantes También Bueno Andrés Muchos éxitos Con este nuevo No hombre A ustedes Muchísimas gracias Muchas gracias por estar Pero eso nos ha acabado Usted sabe que aquí Ah sí ¿Cómo así? Bueno listo Aquí todavía no es para que la diversión Ya vemos la música Llegamos de su trabajo Era su momento Y ya se nos mintió nosotros Entonces vamos a jugar el tablero Listo De una No me vaya a acorchar hermano Porque no hombre No hombre Bueno llegamos con el tablero recargado Alejandra llegó nueva hoy Andrés su segunda vez Ya había estado en el tablero Y por eso lo cambié Acá Tengo los títulos de unas canciones Lo que a usted le gusta La nos Viste todo tipo Porque yo no lo había dicho Entonces la idea es que usted Dibuje O trate En un dibujo Contarnos la canción O decir el título Que bueno se acabaste de decir Voy a tratar Y Alejandra La vas a adivinar Y si no la adivina Alejandra te hay que cantar la canción Ah Es que todo no puede ser difícil Para mí Andrés Espero que Hagamos un excelente equipo de trabajo A ver yo sé que Cuidado eso Eso va a quedar una belleza Van Gogh Se va a encarnar en ti A ver María A ver A ver dónde la muestra La cámara Me dijo Ay María Una obra de la noche Fácil Fácil Realiza algo ¿Cuál es? ¿Cuándo arranco? Ya Listo De una vez A ver pues Es que esta vaina dice Como menos así Como así Tienes que hacer el dibujo Ya tiene tres oportunidades Para ir Ah Si me voy a enseñar yo Voy a ver que eso va a caer Una belleza Una belleza Eso Camisa Camisa negra Muy bien Venga a ver Venga a ver Venga a ver Está muy bien Vamos a ver La siguiente Pero es que Ahí debería haber una competencia Debería una competencia De que si nosotros ganamos Usted tenga que hacer algo Usted canta la canción Por supuesto Son cinco canciones De que baile Tiene que venir por lo menos Tres Ok ¿Y si no usted puede escuchar? ¿Y si no usted canta? Pues pide el programa Es al otro lado Ok Ah Ah Mira Confío en tus capacidades Andrés Voy a arrancar ya Voy a arrancar ya Ay María Vamos a buscar A Voy a hacerlo muy rapidito Voy a empezar a guinar Eso Eso que es Andrés Regreso Regresando Puede darle Volver Dele pista Yo le pongo A estos proyectos De hermano A ver Para que se vea Para que se vea ¿De quién es la canción? ¿De quién es la canción? No sé Es de Shakira Mira Tenga Más de remota idea África Algo que ver con África Está muy difícil No puedo decir Un gesto hermano Sí Con los ojos vendados Es el nombre De un trabajo musical De Shakira ¿Ese es el? De una pista O sea ¿Dónde están? En una montaña Es la primera La primera La primera frase ¿Dónde están? No escuchas ¿Quién es? Trabajo musical De Shakira ¿Dónde están? Imagínense Vamos a estudiar A una cárcel ¿Dónde están los presos? Casi ¿Dónde están los prisioneros? Casi La tercera ¿Se ganó esta? ¿Se adivinó esta? ¿Se adivinó esta? ¿Se adivinó esta la ganaron? No lo había entendido Ah Hasta me va a decir que Thalía Yo creo que sí Yo creo que sí Thalía no es la que sale Thalía Thalía Mariala del Barrio Mariala del Barrio ¿Listo? Ya ¿Listo? Va Ya Supongamos que a ver Es que Esto podría ser así Ya Algo así Ya saben No Entre copa y copa Nada menos Copas cruzadas Copas compartidas Vino compartido Ya ha dicho muchas opciones Ya Ya perdió Ay no ¿Cómo así? Es que eran tres opciones Ella dijo como cuatro Eran tres Ya En serio Es muy rápido Ah hombre ¿Cuál era? Brindis Ay ¿Cuál es brindis? ¿Cómo dice? Bien Mi corazón Sí, por favor Pero es que ya no me lo hicieron A flor de tierra No, no Usted es el que canta acá Brindis Ay no Era la más cara Yo creo que hicieron La más cara Esos días Por venir Por ese brindis Para mí Por regalarle La ilusión A la economía Y eso se va Bueno la última ¿Por qué los días Se los van? Venga A ver Démosle la revancha Andrés Biguje Alejandra Ay sí, sí, sí Y yo Eso está muy bien Muy bien Que saquese de ote Que saquese de ote A propósito Eso está muy importante A ver A ver Muestra Yo como hice malo para la matemática No, eso es la matemática Es que eso es difícil Es en serio Ay, ay, ay Eso, ¿cómo es para comprenderlo? ¿De quién es? Es suya Es mía Sí, es un sencillo Es un sencillo Pero creo que era una crispeta ¿Puedo saber qué no escribía? No me puede escribir No me haga trampa Ah, ok No es fácil Sí Eso estuvo muy bacano ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Sí, no, pues no, no Pues es que no es fácil No es fácil Es que no es fácil Ahora no me canta No es fácil No es fácil En vista de que Yo soy súper teza dibujando Ah, pero es que ¿Ya se lo aprendió? No No se acuerda de la canción Para que la gente La recuerde en la casa No No es fácil respirar Me muero si no estás La vida se me va ¡Muy bien! Muy bien el tablero El tablero recargado Excelente, excelente Muy bien Excelente aquí Me encanta Maravilloso Y así llegamos al final De El doble día, Andrés ¿Se acabó? Lastimosamente El tiempo es corto Y sobre todo En la televisión Así que nos vamos a despedir De todos nuestros televisions Con música además Lo bueno y lo duran Para acá Me despido de En esta Dios los bendiga A Upan A ustedes Muchos gracias por hablar En la situación Yo siempre me voy Yo siempre me voy Superbamente contento De aquí Mil bendiciones Espero estar de nuevo Aquí compartiendo con ustedes Y cantando musiquita en vivo Porque me encantaría Ojalá logramos Hacer un evento acá Dios los bendiga Y nos lo explican Muchas gracias Por estar en el doble día Y Batita Es dentro de ocho días Por la televisión De Los Andinos Los dejamos con El Dicio de Mi Cuerpo Aquí en el estudio Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!